Se cansaron de esperar, por lo que decidieron volver a la Casa de Gobierno para exigir a las autoridades regionales celeridad en las gestiones para convertir al Centro Poblado Alto Trujillo en distrito. Son varios años de recopilación de información y promesas, por lo que un gran número de pobladores marcharon por diversas calles de Trujillo para intentar sostener una mesa de diálogo con el titular del gobierno regional. Reunión que logró concretarse. Manuel Yenpen explicó que la iniciativa ya tendría un gran avance, pero el aplazamiento sería provocado por la identificación de algunas observaciones por la PCM. Lo que me indican es que quieren comprobar, verificar realmente la población actual que tiene y cuánto ellos generan de tributación para que de acuerdo a eso puedan darle su presupuesto posteriormente. No obstante, el congresista liberteño Elida Rodríguez, quien también participó en la cita, informó que este pedido fue declarado de interés nacional y a través de una normativa la propuesta podría evitar el engorroso trámite burocrático. Hace un mes el Congreso de la República ha aprobado una ley que está permitiendo que las personas de demarcación territorial tomen el caso de Alto Trujillo y lo van a sacar del proceso regular que ha estado llevando, que demora muchísimo. Y cumpliendo con unos temas de sostenibilidad económica, es decir, el MEP está evaluando si el Alto Trujillo cumple con estos requisitos, lo cual es viable. Estamos prácticamente encaminándonos en este tramo. Las autoridades exhortaron a la población ser paciente y promover un trabajo conjunto con el alcalde del centro poblado para mejorar las condiciones de la localidad. Después tendremos la ley...